Llegó la cumbia Amor Extraño tus besos Extraño tu cuerpo Extraño todo, todito de ti Tus labios rojos y verte sonreír Sigo pensando Que tú volverás Pero es más claro que el agua Que tú ya no regresarás Solo dame un beso, una noche más Para que recuerdes lo que es amar Deja que mis labios recorran tu piel Sé que eso te mata y te hace estremecer Una sola noche que te hará olvidar Esas cosas malas que te hice pasar Dime que me amas y me perdonarás Me haces mucha falta, sin ti no puedo estar Solo te pido Otra oportunidad Cumbia Cumbia Mi gente ahorita Gózalo Qué rica cumbia ¡Apiedad! ¡Apiedad! ¡Uy! 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 ¡Gumbia! ¡Uy! Extraño tu cuerpo, extraño todo todito de ti, tus labios rojos y verte sonreír Sigo pensando que tú volverás, pero es más claro que el agua, que tú ya no regresarás Solo dame un beso, una noche más, para que recuerdes lo que es amar Deja que mis labios recorran tu piel, sé que eso te mata y te hace estremecer Una sola noche que te hará olvidar, esas cosas malas que te hice pasar Dime que me amas y me perdonarás, me haces mucha falta, sin ti no puedo estar Solo te pido, otra oportunidad Cumbia Mi gente bonita Se acabó Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo Nooo 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 Gracias por ver el video.